Pues aquí estamos en esta noche de jueves, si nos ven en el estreno, en la tertulia de Canal 10 Televisión. Estamos hoy con José Gregorio Pérez Medina, del Partido Socialista, Secretario Insular de Energías Renovables. Ya me aprendí el cargo, ¿verdad? Bueno, está con nosotros también Juan Carlos Martínez, te iba a llamar José Carlos. Juan Carlos Martínez, el ex concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento del Rosario. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Y está también con nosotros casi un histórico ya. Bueno, de momento el estreno, estos platos, Antolín, bueno, Jorge, es consejero del Partido Nacionalista Canario, Coalición Canaria en el Cabildo, Antolín. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Bueno, nos habíamos ido hablando sobre el debate sobre el estado de la nacionalidad en el archipiélago. Habíamos puesto un par de declaraciones del presidente Ángel Víctor en sede parlamentaria, pero bueno, lo dejamos ahí porque vamos a tener tiempo de analizar todas. Y va a haber muchos flecos nuevos en las próximas semanas, seguro que podamos contarles. Bueno, pues, bajamos un nivel y nos quedamos en el Palacio Insular esta semana. A ver, si yo me aclaro, porque esto voy a quedar fatal, pero ha habido varias sesiones de pleno en el Cabildo. Ayer hubo dos, ¿verdad? Ah, es que yo me estaba volviendo loco. Uno monográfico, ¿no? Bueno, hubo primero uno extraordinario a petición del Grupo Nacionalista para analizar una moción que presentamos de medidas extraordinarias para combatir la crisis económica. Realmente fue una repetición de uno que habíamos pedido anteriormente y tuvimos que repetir porque nosotros queríamos debatir y el grupo de gobierno se negaba, no hubiese debatido, entonces nosotros retiramos y presentamos uno en plan moción para debatir, digamos, las medidas que al final fue una moción presentada por nuestro grupo que luego se enmendó con algunas propuestas del PP y al final, digamos, en conjunto. Era una moción conjunta, ¿no? Donde, bueno, lo que pedíamos eran medidas para reactivar la economía, temas sociales, temas de turismo, todos los aspectos... De deporte, creo que también, ¿no? Sí, de deporte, el tema cultural. Y, bueno, el grupo de gobierno, bueno, pues ellos se limitaron a decir que eso ya lo estaban haciendo, que era más de lo mismo y al final, bueno, pues ante la negativa apoyar la moción donde realmente lo que se pedía era, bueno, pues ese consenso en la línea que venimos haciendo en Carildo hace un año, desde que empezó la pandemia, bueno, pues el voto negativo del grupo de gobierno empezó de Ciudadanos y Sí Podemos Canarias, pues retiramos la moción con la esperanza de que podamos debatirla y consensuarla en otro plazo y realmente la sociedad reciba. Y luego el pleno ordinario, que es el último viernes, que no estaba para mañana, pues el grupo de gobierno decidió... Se adelantó y se hizo doble sesión. Se adelantó y se hizo... Ayer, ¿cuántas horas estuvieron los consejeros y consejeras? De una hora y el segundo de diez a seis, justo a las ocho horas, terminamos justito... Bueno, nos pasamos un minuto. Empezamos a las 10.02 y terminamos a las 18.03, que tenemos que terminar las 18.02, pero bueno, para allá, justo nueve horas estuvimos, entre uno de una hora y otro de ocho horas. El segundo fue la doble comparecencia, una petición del PP para que el presidente hablara de la apuesta o la entrada del Cabildo en la compañía aérea, que ya dejó claro que no... Bueno, que esto fue noticia ayer también. El Cabildo retrasa su participación en Canaria-Nairways. Ahora vamos con... Bueno, si quieres, no retrasa, sino que realmente se dan cuenta de que hay unos procedimientos legales, administrativos que hay que cumplir y que se lleve un tiempo. Yo tengo dos palabras, una frase que dijo Arriaga en este plató, acerca de Canaria-Nairways, que a mí se me han quedado clavadas. Arriaga dijo, no queremos que Canaria-Nairways, con la participación del Cabildo, no queremos que esto se convierta en un echadero de cargos públicos, ni tampoco queremos que se socialicen deudas. José Gregorio. Bueno, yo creo que en este caso, de nuevo, hay dos temas sobre la mesa. Ese doble pleno que hubo en el Cabildo, con un primer pleno que, sorprendentemente, en el último momento, Coalición Canaria decidió retirar la moción que había presentado para el debate, cuando ve que se había presentado una enmienda a la totalidad. Creo que cosa distinta es retirar algo para que haya un debate posterior, que eso se podía haber hecho incluso antes de que comenzara el pleno, a ver que vas a perder una votación y retirarla para evitar que se someta a debate. Y en cualquier caso, de nuevo, volvemos a perder lo importante que era el contenido. Me consta que hablas de consensos, predisposiciones de que comenzó la pandemia para apoyar a las medidas del Cabildo, y sin embargo, ninguno de los dos grandes documentos que ha aprobado el Cabildo para llevar a cabo acciones con los recursos de los que dispone, ha sido apoyado por el partido de Coalición Canaria al que representa, porque votaron que no al plan de choque y votaron abstención a los dos casos. Pero quiero decir, no apoyaron a ninguno de los dos documentos, también se abstuvieron con la aprobación de los presupuestos. ¿Y ahora pretenden presentar una enmienda a los presupuestos en el mes de febrero? O sea, es que no. Y para más Inri, lo que pasa es que no voy a entrar a discutir el motivo, Carlos Alonso no aparece al pleno a debatir... ¿Eso es lo importante del pleno que no aparece a Carlos Alonso? Yo creo que también es relevante. Si el presidente del gobierno de Canarias no aparece al debate del Estado de la Nación, sería motivo de ataque por parte de ustedes. Es el presidente del gobierno. En este caso, es el portavoz, creo que... Hay gente cualificada en el grupo. Bueno, pero creo que eres el portavoz del grupo y el artífice de la enmienda y luego desaparece cuando ve que va a perder la votación y decide... Porque es que intentabas dejar como que lo habían quitado para que hubiera... No, 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 ustedes lo quitan cuando ven que van a perder la votación. Y entonces las cosas hay que decirlas como son para que los ciudadanos no se lleven a engaño. Lo quitan porque ven que van a... Y no pasa nada si es legítimo o es el juego democrático. ¿Pero cuándo presentan la enmienda los otros grupos? Entiendo que dentro de los tiempos legales establecidos. Sí, pero justo dentro de los tiempos legales establecidos. Tampoco hay interés. Dentro de los tiempos legales establecidos. No hay interés tampoco por negociar. Bueno, me consta que tampoco hubo ningún intento de consensuar previamente la moción. Ustedes la presentaron y no se reunieron, al menos con ninguno de los grupos de gobierno. Le damos palabra entonces a Juan Carlos. Muy rápidamente para ese punto. Algo que veo yo desde fuera es que se está usando mucho ese tema en el cabildo. De que la oposición presenta una propuesta. El gobierno presenta una enmienda a la totalidad. La oposición la retira cuando ve que la va a perder. Porque justamente lo que está haciendo el gobierno es aprovechar una propuesta de la oposición para sacar después una resolución a su gusto, a su corticultura. Voy a volver un poco a lo del pleno de ayer, a las cosas. Estabas hablando del tema de la línea aérea y todo lo demás. Menos mal que se ha paralizado un poco el tema. Porque ayer también quedó una evidencia, entre otras muchas cosas, en el pleno, con respecto a la línea aérea, que aquello no hay quien lo pueda llevar adelante. Vamos a ver. Podemos quiere entrar en la línea aérea, quiere entrar en el avión, quiere pilotar el avión prácticamente. Ciudadanos no quiere pilotar el avión, quiere quedarse en la puerta del avión, un poco por si hay que estirarse en paracaídas en cualquier momento. Y el Partido Socialista quiere entrar allí, sentarse como pasajero, estar de acuerdo con uno, estar de acuerdo con uno y estar en desacuerdo con todo el mundo también al mismo tiempo. O sea, es prácticamente el camarote de los hermanos Marcos. Así no se puede llevar adelante nada, ninguna iniciativa. Yo creo que en este sentido Pedro Martín ha elegido malos compañeros de viaje en ese tipo de cosas. Aparte de esa moción, se presenta también una propuesta a través de una carta que hace un colectivo LGTBI para recriminarle. Reprobar a... Me sorprendió enormemente que al final aquello se convirtió en una pelea a ver quién era más feminista una que otra. Yo veía que él no daba crédito, no puede ser. Mientras tanto, al que iban realmente a poner en un feo en el pleno, pues con la sonrisa de oreja a oreja, porque claro, al final aquello quedó en lo que quedó. ¿De acuerdo? Ya él después además se preocupó de traer su propia comparecencia para hablar de otra cosa, en otra cortina de humo. Y otro punto, porque son tantos, fueron nueve horas. Claro, hablaremos luego de uno importantísimo. Muy rápidamente, una propuesta rechazada a mi formación política, que era prácticamente la circunvalación de Santa Cruz, rechazada porque ahora hay una nueva excusa cada vez que hablamos allá, vamos a hablar de movilidad. Falta el plan de movilidad sostenible insular. Yo no lo voy a poner en duda, es importantísimo. Casi todos los municipios han hecho su plan urbano de movilidad sostenible. No sirve de nada si no existe uno insular. Pero oiga, condenar cualquier tipo de sedición, cualquier tipo de solución, que además se necesita y es urgente, que llevamos añísimo de retraso a ese informe, pues obviamente es condenar a la gente a que durante muchos años más vamos a tener que esperar por ver solucionado colas en todos lados. Y te digo, el Cabildo dio para eso y para estar... Déjame meter ahí un morcillón sobre tu municipio. Qué curioso es que para ir de La Esperanza a Tabayba en transporte público tengas que pasar por tres municipios. Efectivamente. ¿Cómo es posible eso? Bueno, yo creo que ocurre en muchos municipios de la costa, de la costa sur. Ahí está el pueblo, en la parte de arriba, en la parte alta, y después está todo el litoral que se ha ido desarrollando urbanísticamente y que muchísima gente inclusive está desvinculada. O sea, vamos a ver, a mí me costa, yo vivo en el litoral, ¿vale? La gente no va a La Esperanza. No, no, para nada. O sea, la gente se mueve a Santa Cruz. Estamos más relacionados con el área metropolitana, ¿de acuerdo? Que con la idea de La Esperanza. Ahora mismo tenemos un debate serio en ese sentido. Si quieres, algún día ya lo hablamos. Él lo va a entender, es una mancomunidad de servicio, ¿de acuerdo? Nosotros entendemos que si se hace una mancomunidad... Han entrado en la del nordeste, ¿no? Claro, nosotros entendemos que si se hace una mancomunidad de servicio, creo que lo lógico, lo natural, lo económicamente factible y además, desde el punto de vista físico además, se entiende, es con el área metropolitana, sin embargo, el ayuntamiento está un poco empeñado en una mancomunidad con el nordeste. Con los vecinos de la frontera norte. Claro, con el cual tenemos una sola carretera de conexión. O sea, físicamente, yo les decía el otro día, en plan broma, mira. Es la que uso yo cada día para venir al sur y me ahorro una de tiempo. Yo quisiera aprovechar la historia del compañero que me ha gustado mucho, la del avión, con gente dentro, gente en la puerta. Tengo la sensación de que lo que le pasa al Partido Popular y a la coalición canaria con el tema de la compañía aérea es que se han quedado fuera del aeropuerto, ¿no? Y entonces ellos se sienten incómodos con que se esté debatiendo sobre la posibilidad de que el Cabildo Insular de Tenerife participe en una iniciativa empresarial que además se hace sobre un tema tan estratégico como es la movilidad. No he escuchado a nadie quejarse cuando el Cabildo entraba en el capital de empresas o adquiría empresas como una imprenta o una... Bueno, voy a dejarlo por ahí para no seguir alargando la estela y sin embargo se sorprendan de que se plantee la posibilidad de que el Cabildo participe en una compañía, repito, en un sector estratégico como es la movilidad. Creo que fue clarísimo el presidente cuando se dio la rueda de prensa entre el presidente y el representante de Azotel diciendo que lo que anunciaban era la participación. Allí no se dijo que era anunciar la participación y salir a coger el vuelo. Obviamente todos sabemos que cuando tú empiezas una iniciativa empresarial se tardaba tiempo en ponerla en marcha. Yo creo que lo que se estaba era invitando un poco a que la gente conociera que fruto además no de la iniciativa del Cabildo ni del Partido Socialista es que el primero que habló de este tema fue Carlos Alonso en 2011 o algo por el estilo sobre la posibilidad de que hubiera en Tenerife una compañía aérea de Capital Canario para que pudiéramos tener mayor control sobre la movilidad. Con lo cual se nos está intentando hacer culpables de una iniciativa primero que repito que es de los empresarios de Azotel que son los que además promueven la iniciativa y algunos grupos del Cabildo Insular de Tenerife han decidido sumarse a ella. A mí me preocupa mucho que el intentar politizar este tema esté poniendo en entredicho lo que para mí es profundamente positivo y es que haya una compañía más operando y ofreciendo servicios de conectividad entre Tenerife y cualquier destino que se pueda. Estamos matando algo positivo por querer convertirlo en un objeto de confrontación política, total y absolutamente. Yo creo que, vamos a ver, primero estás diciendo cosas igual la información que tiene no es la correcta pero la razón del todo es cierta. El grupo de coalición canaria PNC apoya cuanto más movilidad, cuanto más conectividad haya mejor y efectivamente nosotros desde el Cabildo con el PSOE en la anterior legislatura apoyamos las iniciativas privadas que creo que son sanas para una mejor conectividad a la isla. Eso que quede claro. Y ayer el compañero Efraín que defendió la postura lo dejó claro. Nosotros apoyamos las iniciativas privadas que mejoren la conectividad de la isla. Si nosotros traemos este tema y preguntamos no es porque estemos en contra. Es porque no hay transparencia. No ha habido información. Pero es más, es más. En la rueda de prensa el vicepresidente primero del Cabildo y el representante de Ciudadanos no estuvo en la rueda de prensa. Y yo le pregunté luego a personas de Ciudadanos del Cabildo, del grupo y le habían pedido la información al presidente porque no tenían información del proyecto que había presentado unos días antes el presidente acompañada de la portavoz del CIPODEMOS Canarias y ahí se pelaron entre ellos porque si recuerdas la CIPODEMOS Canarias vende que la iniciativa fue ella una enmienda a los presupuestos y luego el presidente no la nombró y luego tuvo que rectificar. Exactamente. Antony, yo no puedo recordar... No, solo quiero que sepas que no puedo recordar detalles que forman parte de tu día a día en la institución. Claro, pues yo te lo aclaro. No, pero yo te lo aclaro. Me pide ya un imposible. No, pero yo te lo aclaro para que un poco también todos tengamos toda la información. Entonces, que quede claro que nosotros no estamos en contra de una, dos, tres... Pero el problema de la conectividad yo la pregunta que hago es con 700.000 euros que no olvidemos que no olvidemos que el gobierno de Canarias la misma inversión que estaba promoviendo el viceconsejero Antonio Oliveira el consejero Román Rodríguez ha dicho que Nanay que para atrás la ha parado. Eso no es cierto. Bueno, vamos a ver. La ha parado. No ha dicho que Nanay las formas de hablar es... O sea, es que me preocupa que los empresarios que están detrás de esta iniciativa escuchen frases que llevan a pensar que eso es una cosa extraña. Bueno, la ha parado. La ha parado. La ha parado. Bueno, lo da en el retiro. La ha parado. Digamos que ha dicho que necesita más información para ver si sigue para adelante. Literalmente dijo que quería un análisis comparativo para ver qué repercusión tenía esa compañía con respecto a las que ya estaban comprando. Para que la gente entienda que necesita más información para decidir si sigue o no. Te lo compro de esa manera. Entonces, lo que está claro es que el bombo que se hizo de que en marzo iban a empezar a vender billetes luego fue abril. En junio empezaba el primer vuelo a operar. Y una cosa que yo añado con un Airbus 319 de más de 10 años que es uno de los aviones que más contamina. Estamos luchando por el cambio climático y no nos preocupamos ni siquiera de buscar un avión que sea menos contaminante como por ejemplo los que acaba de comprar Winter. Para estar a favor te veo utilizando pocos argumentos en ese sentido. No, 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 no. Te repito, yo estoy a favor de la necesidad privada de que monten compañías aéreas. Pero lo que creo que ha faltado desde el principio en esta operación ha sido transparencia por parte del cabildo. ¿Transparencia? Bueno, lo vimos ayer. En el presupuesto cuando se debatió el presupuesto ya hubo una enmienda a los presupuestos planteando la incorporación o sea el presidente da una rueda de prensa y lo anuncia ¿qué más transparencia quiere? Ya vimos ayer la transparencia que ha habido que ayer empezaron que ahora sí los procesos internos que sí esto que sí lo otro y ya ven en prensa ¿qué dice la prensa hoy? Se demora meses la entrada del cabildo en la compañía aérea cuando en teoría este mes ahora es abril empiezan a vender billetes y en junio está volando cuando vamos a entrar en la compañía cuando ya haya volado Por ejemplo a ver las decisiones de entrada de una compañía se toman en el tiempo y una administración no puede ser tan rápida como un colectivo de empresas en este caso vinculadas al sector de la hostelería en Tenerife que quieren apostar por tener cierto nivel de conectividad y de autonomía con la conectividad pero pongamos en comparación de lo que estamos hablando el cabildo plantea poner 700.000 euros en esta compañía aérea y yo creo que es casi hasta simbólico el importe tú mismo lo acabas de decir no es un importe excesivamente relevante en el pleno de ayer por ejemplo en una de las intervenciones me enteré de algo que yo no sabía y es que Casinos de Tenerife se gastó 500.000 euros en copas que estemos discutiendo 700.000 euros para una compañía aérea cuando Casinos de Tenerife cuando ustedes presidían el cabildo de Tenerife se gastaron 500.000 euros en copas que me parece relevante esta comparativa estamos metiéndole a la sociedad un informe hay unas declaraciones del responsable de un profesional de Casinos que no es un político que dice por qué se hacía ese tipo de operaciones y no es de un año es de una serie de ejercicios donde es un método común 500.000 euros es una práctica común en ese sector tanto privado como público algunos clientes invitarlos a algunas consumiciones que esté bien o que esté mal yo no lo voy a juzgar una práctica común en el sector público invitar a copas por 500.000 euros en el sector del juego da igual da igual es dinero público estamos queriendo en un casino privado el propietario del casino invita a copas a quien quiera que no mezclemos el tema ¿cómo que no lo mezclemos? porque eso es una práctica ¿de quién son los casinos de Tenerife? ¿quién es el accionista mayoritario? eso lo han ejercido los profesionales los trabajadores son los que hacían esa operativa por favor no es un tema de un político de ningún partido por favor en el consejo de administración que es donde se toman las decisiones de Casinos de Tenerife ¿quién estaba? políticos de Comisión Canaria de PSOE no había nadie de PSOE que gobernaba con Comisión Canaria no había nadie del PSOE ¿cómo que no había nadie del PSOE? no había nadie del PSOE sabes perfectamente sabes perfectamente que las decisiones en los consejos de administración las toma el consejero delegado y el presidente yo voy al consejo de administración y yo soy responsable de lo que voto si no, no eres responsable pues me sorprende que tengas un discurso a favor de que se hayan gastado 500.000 euros de dinero público me da igual si es de dos o tres años en invitar a Copas a colegas no digo que esté a favor digo que hay que analizarlo en su conjunto y no decirlo así como si fuese una práctica ilegal eres absolutamente demoledor cuando el presidente hace una salud el presidente hace una salutación a los canarios y dice que esperas de él otras cosas y cuando hay una cosa que es grave lo único que te digo es que escuche que escuche al representante de los trabajadores cuando ha dicho por qué se hacía eso escúchalo escúchalo yo entiendo que en una situación en la que se denuncia algo como esto y además lo comprendo perfectamente el personal de Casino se ponga inquieto y esté nervioso si Negorio ya tiene ya sabe soltar las bombitas ahí y para incendiarnos el debate que está muy bien si nos queda Juan Carlos fuera de turno venga si no te doy a la vuelta llegué por un momento a preocuparme de que lo que comentaba de que los empresarios podían estar preocupados porque aquí estábamos politizando a una empresa pública menos mal que han dicho lo que han dicho vamos menos mal que han dicho lo que han dicho quien ha politizado prácticamente es el propio Cabildo y todo este tema bueno hay momentos de la vida en los que me dan ganas de chocarme contra una pared vámonos a publi y volvemos ya con el tercer bloque de la tertulia de Canal 10 Televisión amigos de Toque de Queda estén muy pendientes enseguida volvemos